¿Cómo están Ciber Kids? Los saluda Joy, su ciberreportera desde Lima, Perú. Hasta hace pocos años se creía que inventar y descubrir era cosa de adultos, pero hoy todo ha cambiado. Hoy niños de 2 a 15 años han hecho sus propios prototipos que van desde un puente levadito hasta un pequeño robot, como este. ¡Acompáñenme a descubrir cómo funciona todo esto! Infescuela es un proyecto educativo basado en una teoría muy sencilla, la cual dice que el niño aprende cuando hace aquello que le gusta hacer, sea un castillo de arena, una máquina, una pieza de arte o un programa para computadores. Primero, el alumno recibe algunas explicaciones básicas, como por ejemplo, cómo funciona una palanca. Luego, utilizando materiales Lego Data, procede a construirla, hace pruebas, observa cómo se aplica en la línea real y luego la reproduce en pequeños prototipos, sean puentes levadizos, grúas y un sinfín de aplicaciones cada vez más complejas, de acuerdo a su edad y añadiéndose, por supuesto, el uso del comprobador. Como ven, esta es la gran diferencia que hay entre el antiguo y aburrido método de memorización que casi siempre se nos paraba olvidando. Y ahora, ¿qué sigue? Ah, ya me acordé. Este revolucionario método no solo se aplica aquí, en la capital. Mejor vayamos a la ciudad de Ayacucho y veamos de qué son capaces de hacer nuestros Ciber Kids Ayacuchas. Hemos llegado a la ciudad de Ayacucho, llamada también la ciudad de las 33 iglesias. Y hacia allá, se encuentra el Colegio Mariscal Cáceres, donde nos esperan nuestros pequeños científicos. ¡Vamos! Hola, Ciber Kids. Hola. Muéstranos, ¿qué has construido? Un molino con estructuras y engranajes. He construido un molino que convierte la fuerza del viento en energía mecánica y luego energía eléctrica, capaz de encender este foquito. ¡Son similares! Este es un sistema que utiliza la fuerza de la caída del agua y la convierte en electricidad. ¡Se parece a esto! Hemos fabricado una faja transportadora de productos accionada por engranajes y un brazo robot que se controla con la computadora a través del programa Control Lab. ¡Esta sí es una grúa real! Este es un auto que se mueve gracias a un panel de energía solar. Y este es un robot explorador lunar parecido al que envía la NASA al espacio. Como pueden ver, los prototipos presentados usan los mismos principios tecnológicos y científicos que utilizan las grandes maquinarias y robots de la vida real. ¿Quién dice que los niños no podemos? Si quieres saber más acerca del Ego Dacta, solo tienes que comunicarte a la dirección que aparece en la pantalla. ¿Quién sabe? Quizás tú. Sí, tú. Puedes ser nuestro próximo Einstein. Todo es posible, si puedes creerlo. Soy Joyce Gerovich, subsidio reportera de Ayacucho, Perú.